Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta esplante penúltima charla del ciclo de Calgarra del curso 2014-2015 y en segundo lugar agradeceros que hayáis elegido esta actividad para empezar este largo y espero que divertido fin de semana. Hoy tenemos con nosotros a Anchón Arder. Creo que ya la mayoría de los que acostumbráis a acompañarnos en esta charla ya lo conocéis. Anchón es vasco, como podéis ver, y de la Real Sociedad, si lo pudiera escuchar. Y estas dos cosas no son, digamos, conceptos que pueden considerarse atributos de estas personas, sino la esencia del país. Que si sale algún escudo de la Real Sociedad, un agujero negro, no se está burlando de vosotros, sino que se la ha pedido el juez. Bueno, Anchón, aparte de estas dos características, es una persona que, digamos, juega un papel muy importante de este instituto. Una persona que ha generado una gran cantidad de actividades, tanto de divulgación como de carácter científico. Por ejemplo, Anchón ha sido la persona que comenzó, fuimos cofundadores de este ciclo de Calgarra hace ya 18 o 19 años, no sabía ahora mismo ni decir cuándo empezamos. Y se puede ver que hay, por ejemplo, un cartel que hay a la entrada, en la puerta, de las primeras contribuciones que publicamos en el diario ideal. Porque en aquel tiempo las charlas que teníamos se publicaban en el diario en aquel momento, con una periodista que se llamaba María de Historia y que nos ayudó muchísimo a poner en marcha también todo ello. Pero esa revista que algunos de vosotros ya tenéis, esa revista, él fue el impulsor y el director, el primer director de la revista del día A que tuvimos. Y fue también otra de las actividades. Y ha tenido, bueno, pues en todas las semanas de la ciencia, hasta hace muy poco tiempo, en el que, digamos, ya empezó a meterse en otros asuntos que ya no le dejaban tiempo para ello. Fue, pues, una persona que ya digo, ha llevado, ha dirigido, ha motivado y ha creado mucho de las actividades de divulgación que se han llevado en este caso. Pero aparte de eso, es un excelente científico. Y esto, bueno, esto puede parecer que se lo decimos a todo el mundo. Pero vamos, en realidad, en el caso de Alción Galverde, yo os puedo asegurar que es un hecho incontestable. Él se dedica a un tema, bueno, él se dedica a varios temas, digamos, de investigación. Pero se dedica principalmente a utilizar una técnica que es lo que se llama de alta resolución estacial. Es decir, fijaos bien, una de las propiedades, digamos, de la misión es la capacidad que tenemos de separar dos objetos que están muy juntos. Si nosotros ponemos dos objetos muy juntos a una distancia muy larga, vemos un solo objeto. Nuestro poder separador del ojo es lo que nos indica, se mide en ángulo, se mide en un ángulo y nos dice qué diferencia angular somos capaces de distinguir. Nuestro ojo, por ejemplo, no es capaz de distinguir objetos que estén más cerca de cinco minutos de arco. Cinco minutos de arco, para aquellos que, digamos, les cae de otro mundo y no recordéis ahora mismo, como William, eso, una circunferencia tiene 360 grados, un grado tiene 60 minutos, pues, digamos, cinco de esos minutos los que nosotros somos capaces de separar con nuestro ojo. Él utiliza una técnica en la que esa separación es 300.000 veces menor, una milésima de segundo de arco. Que, digamos, puesto en un ejemplo sería ver una moneda, o sea, un objeto que esté separado, dos objetos que estén separados con una moneda de un euro que estuviera en San Sebastián. Acá había también lo del Paivaco. Entonces, si ponemos, digamos, una moneda de un euro en San Sebastián y dos objetos a los lados, esos dos objetos los veríamos distintos si utilizamos las técnicas que utiliza. Esas son las técnicas de interferometría, las técnicas de gran resolución. Y como podéis ver ahora, precisamente para poder estudiar qué sucede en los alrededores de los agujeros negros, los agujeros negros, gracias a Dios, no están muy cerca. Pueden estar bastante lejos y además ser objetos muy compactos. Por lo tanto, tienen un tamaño angular muy pequeño. Si queremos estudiar eso, tenemos que estudiar con alta resolución. Y eso es la técnica. Bueno, yo conocí a Anchón en el febrero del 87, me acuerdo perfectamente, porque fue la inauguración de este edificio. Hay una foto por ahí que tenemos en que se nos ve a los dos casi igual. Un poco más etropeados, a muchos. En el que él acababa de entrar para hacer la tesis doctoral, y yo volvía entonces de la Universidad de Cádiz para reincorporarme aquí. Y desde entonces, pues bueno, hemos gastado grandes dosis de cafeína y, digamos, también una gran cantidad de charlas sobre cualquier cosa. Sobre cualquier cosa aproximadamente. Bueno, él estudió, y ya os pongo, digamos, un breve currículum científico, él estudió en la Universidad de Zaragoza, estudió física en la Universidad de Zaragoza. Acabó en el año 1986. En el 87, como dije, en el año 87, se incorporó aquí con un grupo que se había creado nuevo, que era un grupo de radioastronomía dirigido por John Markainen, y donde se empezó a crear, pues eso, el grupo de radioastronomía que actualmente tenemos, y en concreto, el de alta resolución espacial, el de interferometría. Principalmente, como ya digo, son, que tienen, en fin, eso es una historia que os contaré otro día, pero los radioastrónomos sacaron de la necesidad virtud. Los radioastrónomos tienen una longitud de onda en que si uno pone un solo plato, pues digamos, la resolución espacial es del orden de tremenda, no sé qué decirte, pero en fin, eno, o sea, mala, ¿no? Me refiero a que no es nada bueno. Tú tienes que utilizar varios radiotelascopios situados en diferentes partes del mundo, ponerlos en fase y entonces cerca más. Es una técnica extremadamente complicada, es una técnica que se desarrolló entre finales de los 70 y los 80 en Estados Unidos, principalmente por Irving Shapiro, en el MIT, y uno de los estudiantes de Irving Shapiro, que fue John Markainen, fue el que fue director de tesis de él y el que implantó, digamos, esa tecnología, ese tipo de estudios aquí. Posteriormente, bueno, en su tesis doctoral estuvo más o menos un año aquí y después tuvo tres años en Bonn, en el Max Plan para Radioastronomía de Bonn, y ya se vino para acá, pues aproximadamente en el 91, ¿no? Y en el 91 defendió su tesis aquí en Granada. Después, posteriormente, se fue al DAEF, al Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental de Vinta, en el INTA, no, el consejo era, ¿no? En el INTA, en Madrid, ahí estuvo tres años y posteriormente ya sacó la plaza de científico titular y desde, pues, aproximadamente, que serían 99, ya lo tenemos con nosotros. Y ya, como he dicho, ha llevado un poco de salida. Hoy, o sea, Anchón tiene también otra característica, que es la profundidad y la seriedad con que toma cualquier trabajo que realiza. Eso implica que hoy la charla que vamos a tener, seguro que va a ser una charla extremadamente ligada. Es decir, él prefiere enseñar que mostrar fuego artificial. Puede ser que no sea una charla de estas que tenga maravilla o qué cantidad. No, pero seguro que aprendéis muchísimo, y yo también, sobre lo que es un agujero negro y sobre lo que sabemos actualmente que es un agujero negro. Muchísimas gracias, Emilio, por la presentación. Como siempre digo, es un honor estar aquí con un grupo de amigos hablando de ciencia. Bueno, como hoy vamos a hablar de agujeros negros. Y agujeros negros son unos objetos fascinantes. ¿Y por qué son fascinantes? Bueno, pues son fascinantes porque tres de las grandes ramas de la física que se desarrollaron a principio del siglo pasado, la Relatividad Especial que se publicó por Albert Einstein en 1905, la Relatividad General que se publicó también por Albert Einstein en 1915 y que en este año estamos celebrando el centenario del descubrimiento de la Relatividad General y la física cuántica que se desarrolló aproximadamente hacia 1926 se reúnen en los agujeros negros y es un crisolo en el cual todos ellos están presentes. Todo ello hace que sean objetos especialmente atractivos e interesantes. Pero antes de empezar, permítenme que haga un comentario de simplemente dos minutos. Esta semana ha sido una semana especialmente dura para todos los que formamos parte del Instituto de Astrofísica Andalucía. Miren, aquí, luego vamos a hablar de ellos, pero aquí les presento los tres objetos astronómicos en cuyo interior reside un agujero negro. Aquí tienen los microcuásares, dentro tenemos un agujero negro de la masa de una estrella, de varios soles aproximadamente. Aquí al lado tienen lo que llamamos un núcleo activo de galaxias, en cuyo interior hay también un agujero negro del orden de mil millones de soles. Y aquí tienen un gamma reverse, un estallido de rayos gamma. En su interior hay un agujero negro también de la masa de unos pocos soles. La diferencia entre uno y otro luego lo explicaremos. Pero este instituto ha tenido dos personas que están para siempre en mi corazón y en el corazón de muchos de los que están aquí. Y yo sé que eso no es hoy lo importante, pero sí es importante para mí. Uno es Lucas Lara, que da nombre a este ciclo, y que trabajó en los agujeros negros supermasivos. Y el otro es Javier Borosjabel, que nos dejó la semana pasada y que trabajó en los estallidos de rayos gamma. Y no sé, solo quiero dedicarles a ellos la charla. Ellos son y ya está. Y vamos a seguir. Quiero decir que lo importante no es el dolor que sentimos muchos que estamos aquí. Lo importante es que ellos han contribuido a que Granada, la ciencia española y el Instituto de Astrofísica de Andalucía sean centros internacionales y reputados. Y eso es lo importante. Bien, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de agujeros negros. Bueno, la física que vamos a emplear es una física muy sencilla. La que estudió mi hijo el año pasado en segundo de secundaria. Y lo sé porque me enseñaba sus libros y me consultaba dudas, con lo cual esa es la que vamos a emplear sobre todo. Bueno, entonces ya en segundo de secundaria estudiamos que cuando nosotros lanzamos una pelota hacia arriba, esa pelota cae. Y cae porque es atraída por la gravedad. Nosotros sabemos, en los problemas que les ponen a nuestros hijos en el colegio, que si lo lanzan con mayor velocidad va a alcanzar mayor altura. Con lo cual, nosotros podríamos pensar, ¿habrá una velocidad tal que, si nosotros lanzamos esa pelota con suficiente velocidad, será capaz de escapar del campo gravitatorio de la Tierra? Pues sí, sí que existe. Y esa velocidad es a la que le llamamos la velocidad de escape. Y es esa que ven ahí. Es un cálculo muy sencillo. Nos permitiría demostrar que la velocidad con la cual nosotros tenemos que lanzar un objeto hacia arriba para que escape del campo gravitatorio de la Tierra, en nuestro caso, viene dado por esta expresión. Fíjense, depende tan solo de dos factores. Bueno, G es la constante de gravitación universal. Y depende de la masa, en este caso de la Tierra, o de la masa del Sol, si lo estamos lanzando desde el Sol, de la masa del planeta estrella desde el cual estamos lanzando, y de su tamaño. Si nosotros en esta expresión colocamos la masa de la Tierra y colocamos el radio de la Tierra, veríamos inmediatamente que lanzando esa pelota con una velocidad de 11,2 kilómetros por segundo, sería capaz de escapar del campo gravitatorio de la Tierra. Evidentemente, fíjense, si nosotros aumentamos la masa, pues, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener que lanzarla con mayor velocidad para que pueda escapar. Así, en el caso del Sol, que tiene una masa de 10 a 30 kilogramos, pues tendríamos que lanzarla con una velocidad de 620 kilómetros por segundo, superior a la de la Tierra. Pero vamos a quedarnos en la Tierra. Vamos a no complicarnos el asunto. Vamos a quedarnos con la Tierra y vamos a poner aquí la masa de la Tierra. Y ahora imaginemos que compactamos la Tierra a la mitad de su tamaño. A la mitad del tamaño que tiene. En vez de tener un radio de 6.400 kilómetros, la compactamos y tiene un radio de 3.200 kilómetros. ¿Qué sucede? Bueno, pues en ese caso, veríamos que tendríamos que lanzarla a 16 kilómetros por segundo a una velocidad mayor que estos 11,2 para que esa piedra pudiera escapar. Pero ahora hagamos un ejercicio. Vamos a imaginarnos. Es decir, si yo cojo esa Tierra y empiezo a compactarla cada vez más, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la velocidad con la que tengo que lanzarla sería cada vez mayor. Y podemos hacernos el ejercicio teórico de decir, oye, pues si yo sigo compactando, esa velocidad va a seguir y va a seguir aumentando. Si la compacto hasta un centímetro y cogen ustedes en esa expresión y me colocan aquí 0,9 centímetros y ahí me colocan la masa de la Tierra y verán que esa velocidad con la que tengo que lanzar una piedra para que escape es de 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Es decir, que ya si yo sigo compactando nada va a poder escapar. Es decir, que hay un tamaño para una masa dada, hay un tamaño tal que si yo compacto esa masa a ese tamaño nada va a ser capaz de escapar. Por mucha velocidad que yo le dé ese objeto no va a ser capaz de escapar del campo gravitatorio. Eso sería un agujero negro. Es decir, es una masa compactada en un tamaño tan pequeño que la velocidad con la cual yo tendría que lanzar cualquier objeto para que escapara de su campo gravitatorio es mayor que la velocidad de la luz. Y nosotros sabemos que eso no es así. Ya la teoría de la relatividad especial en 1905 nos dice que la velocidad de la luz es constante en cualquier sistema de referencia y que no existe una velocidad mayor que esa. Bien, damos un pasito más. Hemos hablado hasta ahora que la velocidad de la luz es constante. Hablamos de la teoría de la relatividad especial. Pero ahora damos un salto a la teoría de la relatividad general. Nos situamos en el año 1915. Y el principio de la relatividad general establece, el de la relatividad espacial, como acabo de decir, establece que la velocidad de la luz es constante. Pero fíjense, el hecho de que la velocidad de la luz es constante lo que nos hace es lo siguiente. nos hace, necesariamente nos lleva a que tanto el tiempo como la longitud no van a ser constantes. Van a depender del observador. Y se van a transformar de manera distinta según el observador. ¿Por qué es esto? Imagínense. Si ustedes me ven pasar, yo me monto en un tren y ustedes me ven pasar. Y me ven corriendo, ¿no? Pues ustedes, la velocidad con la que me van a ver a mí moviéndome va a ser la velocidad del autobús más la velocidad con la que yo estoy corriendo dentro del tren. Pero ahora les estoy diciendo que si el tren va a la velocidad de la luz, la velocidad que ustedes van a medir es la misma. La velocidad de la luz es constante en cualquier sistema de referencia. Para que sea constante, lo que tiene que cambiar es la forma en que el tiempo y la longitud se transforman. ¿De acuerdo? Entonces, nace, debido a este hecho, a que el principio de relatividad especial establece que la velocidad de la luz es constante, nace un nuevo concepto, el espacio-tiempo. El espacio-tiempo ya no son independientes. Se transforman de manera conjunta. ¿Vale? De manera que se producen efectos conocidos como son la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud, según el referencial en que nosotros nos estemos manejando. ¿Vale? Pero cambia también la noción de la gravitación. Mi hijo, el año pasado, cuando estudiaba la gravitación, él estudiaba la fuerza con la que se atraen dos cuerpos, es proporcional a la masa de los dos cuerpos e inversamente proporcional al cuadro de su distancia. Esa es la fuerza que nos dice la teoría de la relatividad general. Sin embargo, vamos a cambiar. Con el descubrimiento de la relatividad general, la gravitación pasó a ser algo mucho más genérico. Es la deformación del espacio-tiempo, la curvatura del espacio, la ralentización del tiempo debido a la presencia de objetos masivos. Fíjense, es lo que he tratado de representar aquí. Ahí ven debajo de mis letras, ven esta malla que tengo aquí representada. ¿Vale? Entonces pueden ver un objeto normal, ¿de acuerdo? Y como ven, esta malla no se deforma para nada. En cuanto yo le coloco un objeto supermasivo, como un agujero negro, fíjense lo que pasa. Se me deforma esa malla. Pues, siempre se pone el ejemplo, para hablar de esto el mismo, si yo cojo a cuatro de ustedes y sujetan la sábana de las cuatro esquinas y le colocamos una bola maciza en el centro, ¿qué es lo que va a pasar? La sábana se me deforma. ¿Vale? Se me deforma y por mucha fuerza que hagamos va cediendo y se deforma. Eso es lo que sucede con el espacio-tiempo. Se curva, se deforma, debido a la presencia de este objeto masivo. Y fíjense, y eso tiene una consecuencia fundamental y es que ya en ese espacio curvado, ¿vale? Ya las trayectorias rectilinas no son las más cortas, sino que son otras trayectorias, unas trayectorias curvas que son las que nosotros se conocen como geodésitas. ¿De acuerdo? Esto va a pasar en la cercanía, en la presencia de un agujero negro. Bien, ¿y cómo es un agujero negro? Bueno, pues el agujero negro, fíjense, si yo cojo la expresión, me voy a ir a la primera transparencia, si yo coloco como la velocidad de escape, la velocidad de la luz, c, de aquí, podré despejar para una masa dada qué tamaño tiene que tener ese objeto para que sea un agujero negro. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un agujero negro estacionario de la anterior expresión, reemplazando v por c, que es la velocidad de la luz, ¿vale? Es esta c, de aquí sacaría cuál es el tamaño del agujero negro. Y como pueden ver, g es una constante, es la constante de gravitación universal, c es otra constante, es la velocidad de la luz, que hemos dicho que es constante en cualquier sistema referente que tomemos, con lo cual, el tamaño del agujero negro para un agujero negro estacionario depende sólo de la masa. Es decir, cuanto más masivo sea, mayor será su tamaño. Para la masa de la Tierra es del orden de un centímetro. Para la masa del Sol es del orden de tres kilómetros. Para la masa de una galaxia, del motor central de una galaxia que es del orden de mil millones de soles, es del tamaño de nuestro sistema solar. ¿Vale? Bien. Pero fíjense, pero nosotros sabemos que los agujeros negros se encuentran en la mayoría de los casos en rotación. Y esto tiene una consecuencia importante. Y es que, ustedes saben, cuando tenemos algo en rotación, lo que sucede es que poco a poco se va aplanando. ¿De acuerdo? Debido a ese movimiento de rotación. ¿Qué es lo que sucede entonces para un agujero negro cuando está en rotación? Pues lo que sucede es lo siguiente. El tamaño de este, con respecto al agujero negro estacionario, se va achatando. ¿Vale? Entonces, si este es el eje de rotación, este tamaño es el que correspondería al agujero negro estacionario. Pero en la dirección del eje de rotación se achata. Entonces, fíjense que aquí se produce una especie de subestructura. Tenemos por un lado esta parte de aquí, que es lo que sería propiamente el agujero negro como tal. Perdón, se me ha olvidado decir antes que a la superficie del agujero negro es lo que llamamos el horizonte de sucesos. ¿Vale? Es la distancia a la cual la velocidad con la cual tendría, la velocidad de escape se hace igual a la velocidad de la luz. ¿Vale? Y entonces, obsérvense que aquí aparecen estas pequeñas, estas regiones que aparecen pintadas en gris, que es lo que se llama la ergosfera. Y la ergosfera tiene una propiedad muy interesante y es que la materia que se sitúa en la ergosfera es capaz de ser arrancada del agujero negro y salir de él. Y salen en forma de estos chorros de material que solemos ver en los grandes núcleos activos de galaxias, en los microcuásares, etc. Ese material es arrancada de la ergosfera porque este material no es chupado por el campo gravitatorio del agujero negro. En esta región se es capaz de arrancar la materia y eyectarla fuera del agujero negro. Y como veremos, los campos magnéticos juegan un papel fundamental en ello. ¿Vale? Pero quédense con esta idea. Entonces, el tamaño del agujero negro depende básicamente de su masa y si está rotando, pues resulta que se condensa. Pero además, pasa una cosa y es que pasa lo siguiente. Hemos dicho, bien, vamos a pensar el agujero negro ahora de otra forma. Nosotros sabemos que un agujero negro es una concentración de masa enorme. Todo lo que está a su alrededor tiende a caer hacia el agujero negro. Para impedir que caiga solo hay una manera que lo pueden hacer y es tener una velocidad de rotación que hace que la fuerza centrífuga que lo echa fuera de su órbita, ustedes saben, cuando se montan en un tío vivo, les tiende a echar hacia el eje del tío vivo. Ustedes tienen que hacer fuerza hacia el otro lado para no caer hacia el tío vivo. Bueno, ¿qué sucede aquí? Si tenemos material rotando en torno al agujero negro, únicamente en el caso que estén rotando en torno a la masa central, se producirá una fuerza centrífuga que impedirá que caiga irremisiblemente hacia el agujero negro. ¿Vale? Bueno, esa fuerza toma un valor que es m por v cuadrado, la velocidad con la cual estamos rotando, partido por r, la distancia. ¿Vale? ¿Qué sucede? A su vez, sabemos que la fuerza de atracción gravitatoria aumenta también conforme disminuye la distancia. Es decir, la materia, conforme está dando vueltas en torno al agujero negro para no caer, va a tener que ir viajando a una velocidad cada vez mayor. ¿Hasta cuándo? Pues llegará un momento que esa velocidad irá aumentando para no caer, pero llega un momento que alcanzará la velocidad de la luz y a partir de ese momento ya no puede aumentar más con lo cual caerá irremisiblemente hacia el agujero negro central y alimentará y dotará de energía a ese agujero negro central. ¿Vale? A esa órbita, ¿vale? Esa es lo que le llamamos la última órbita estable del material que está orbitando en torno al agujero negro. ¿Vale? Fíjense, lo que sucede es que esa última órbita estable depende de... ¿De qué? Pues depende de que el agujero negro esté rotando y de cómo está rotando la materia con respecto al agujero negro. Si están rotando en la misma dirección, es aquí, donde lo he llamado progrado, ¿vale? Si rotan tanto el agujero negro como la materia en la misma rotación, la materia podrá acercarse hasta un radio gravitacional, hasta un radio desvarsil, hasta un tamaño del agujero negro equivalente estacionario sin caer hacia su interior. ¿Vale? En el caso, en cambio, en que esté rotando en sentido contrario, el agujero negro en este sentido y la materia en otro sentido, se queda a una distancia mucho mayor, se queda a una distancia de unos 10 radios gravitacionales. ¿Vale? Fíjense que de este modo, si experimentalmente fuéramos capaz de medir la órbita del último material estable, podríamos hablar sobre la naturaleza de esos objetos. Podríamos decir, mira, la materia está rotando del mismo modo que el agujero negro o no. ¿Vale? O sea que ya nos vamos acercando a la física de lo que sucede allí en su interior. Bien, hay un un teorema muy interesante que nos dice lo siguiente, es el que se llama el teorema de la carencia de pelo que lo propuso Roger Penrose hace ya muchos años, un insigne físico británico que dice lo siguiente, dice, en todo el proceso, por cierto, a partir de ahora en las transparencias que van a venir he escrito la idea fundamental para que mientras yo hablo la puedan releer y así pensar sobre ella. ¿Vale? Pero lo que es importante, ¿qué dice el teorema de la carencia de pelo? Dice, que un agujero negro una vez que se ha formado viene caracterizado únicamente por tres propiedades que son la masa, el momento angular o lo que es lo mismo, su rotación y la carga eléctrica si está cargada. Pero esto, como veremos después, es menos importante. ¿Vale? Pero fíjese, esto es muy importante porque me está diciendo que si el objeto, que si el agujero negro era elíptico con forma de patata, con forma de cubo formado por máquinas de coser o formado por bicicletas de montaña, si ahora cojo otro esférico, uniforme, etcétera, de la misma masa rotando la misma forma, el agujero negro que van a formar es el mismo y voy a ser incapaz de distinguirlos. ¿Vale? Esto es muy importante, es decir, solo viene caracterizado por tres propiedades, la masa, la forma en que rota y su carga eléctrica, únicamente por esas tres. Es decir, el agujero negro pudo tener muchos pelos, pero al final solo se acuerda de tres. ¿Vale? Eso es lo que dice el No-Hare Theorem, el teorema de la carencia de pelo. ¿Vale? Y únicamente por esas tres. Bien, ¿qué sucede? Entonces, hemos visto la materia que está orbitando entre un objeto supermasivo. ¿Vale? Tiene que ir, conforme más cerca esté del agujero negro, tiene que ir rotando cabeza a mayor velocidad para no ser tragado, para no ser engullido por la masa central. Pero claro, cuando alcanza la velocidad de la luz, ya no puede ir a mayor velocidad, con lo cual cae hacia adentro. Y una vez que la materia ha atravisado el horizonte de sucesos, esa frontera, cae hacia adentro y es atraída necesariamente por el corazón central del agujero negro, que es lo que se denomina singularidad. Y en esa singularidad matemática, ¿os saben? Aquí la tengo representada. Fíjense, el espacio-tiempo ya no recto, es curvado. ¿De acuerdo? El espacio se ha deformado, se ha curvado y el tiempo, en la siguiente transparencia les explicaré qué es lo que pasa con él. Y entonces, toda esa materia cae irremisiblemente hacia el interior y se concentra en una región del tamaño del orden de 10 a la menos 33 centímetros. 0,3201 centímetros. ¿Por qué se sabe que esto? Esta es la longitud de Planck. ¿Vale? Es la longitud de Planck y es donde ya los efectos cuánticos juegan un papel fundamental. Es decir, imaginemos que somos nosotros, luego entraré un poquito más en la idea, pero imaginemos que nosotros nos ha chupado el agujero negro, nos ha empezado a dar vueltas, nos ha retorcido, reformado y al final caemos dentro. Esa caída, desde el punto de vista del que cae de su interior, es una caída dulce. No se piensen que el propio observador lo va a pasar mal. Eso sí, una vez que ha caído dentro, se acabó. De allí no sales. Tú puedes entrar al agujero negro, puedes entrar a la singularidad, pero de ahí no puedes salir. Y lo peor de todo es que los de fuera no tienen información de lo que hay dentro. O sea que hemos pasado a la historia. Se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, nada que esté dentro del agujero negro podrá escapar, por lo que nunca se podrá obtener información sobre lo que sucede allí dentro. Vale. Entonces, dos cosas. Vuelvo a decirlo. El espacio se deforma. ¿Pero qué pasa con el tiempo? Bueno, antes que nada, seguimos un poco con las fuerzas de marea. Fíjese, para algo que esté cayendo hacia allí, imagínense ustedes y yo que nos hemos puesto un traje de astronauta y hemos dicho, aquí vamos nosotros con nuestras narices, vamos aumentando la velocidad de la nave y cada vez nos acercamos más sin que nos chupe. Llegará un momento que no, que nos chupará. Y además, ¿qué es lo que pasará? Pues pasará que las distintas partes de nuestro cuerpo, aquellas que estén infinitamente más próximas del agujero negro central, sentirán una atracción gravitatoria muchísimo más fuerte porque cuando estamos en escalas de distancias ya muy pequeñitas, un pequeño cambio de distancia supone un cambio en la atracción gravitatoria enorme. ¿Qué es lo que va a hacer con eso? Pues que nuestro cuerpo se va a desgarrar, ¿vale? Porque sufrimos una atracción gravitatoria de diferente intensidad, se desgarraría y caeríamos hacia el interior. Este es el proceso, se conoce con el nombre del proceso de espaguetización. Cualquier objeto que vaya a caer se convierte en un espagueti porque es arrastrado, deformado, debido a la gravitación diferencial de las distintas partes de nuestro cuerpo. Vale. Esto yo creo que es fácil de entender, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Hemos dicho, el espacio se deforma, pero la teoría de la relatividad nos dice que también el tiempo se deforma. ¿Y cómo se deforma el tiempo? Pues el tiempo se deforma de la siguiente manera. Para un observador que va acercándose al agujero negro central y sufre la fuerte atracción gravitatoria, lo que sucede es que el tiempo se ralentiza. Va mucho más lento. Vale. Entonces, para el observador que está allí alejado, fuera, el tiempo va rápido. Pero, sin embargo, para aquel, para nosotros que estamos orbitando entre un agujero negro y nos estamos acercando a él, el tiempo se ralentiza. Va mucho más lento. Eso es lo que nos dicen las leyes de transformación consecuencia de la teoría de la relatividad especial. Así, ¿qué es lo que pasaría? Pues, para un observador externo que viera una partícula cayendo hacia el agujero negro, vería que se acerca al horizonte de sucesos, ¿vale? Al embudo de este de este objeto, se acerca ahí y lo verá que se queda allí para siempre, en el borde. Sin embargo, para nosotros, para la propia partícula, fluye más lentamente. Y entonces, en un tiempo cortito, en un tiempo finito, nosotros vamos a atravesar el horizonte de sucesos y descenderemos hacia la seguridad central, hacia la seguridad, singularidad, que está situada en el centro del agujero negro. Porque el tiempo transcurre mucho más lentamente, mientras que para el que está fuera el tiempo va mucho más rápido, ¿vale? El espacio se curva y el tiempo se ralentiza. Son dos efectos que son muy importantes. Fíjense, para que se hagan una idea de esto, si en la Tierra, ¿vale? Imagínense un edificio de 15 pisos. Nosotros estamos en la planta de abajo y aquí mando a mi amigo Enrique que sube al piso 15. Bueno, la diferencia y medimos un intervalo de tiempo. Hacemos sonar una sirena y al cabo del rato otra sirena, ¿vale? La diferencia de tiempo que va a medir Enrique que voy a medir yo va a ser del orden de 10 a la menos 15 segundos. Para cada segundo, ¿vale? Si yo he dado un toque pi y otro toque pi al segundo, el tiempo que va a medir Enrique con su reloj en el piso 15 y el tiempo que voy a medir yo aquí se van a diferenciar solo en 10 a la menos 15 segundos, en 0,14 ceros y un segundo. Sin embargo, ¿por qué? Porque la atracción gravitatoria aquí es, comparada con un agujero negro, ridícula, ¿de acuerdo? En el Sol esa diferencia sería del orden de 10 a la menos 13. Y sin embargo, en un agujero negro es brutal, ¿vale? uno lo ve en que el tiempo va muy lento y en el otro caso en cambio el tiempo se dispara. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos visto que el espacio se deforma, el tiempo se ralentiza. Pero otro físico que ustedes conocen bien y que ha jugado un papel fundamental en la teoría básica de los agujeros negros fue Stephen Hawking. Y Stephen Hawking lo que dijo es que los agujeros negros, que en realidad vuelvo a decir, claro, ¿qué es lo que sucede? Es que ni la luz puede escapar porque no tiene una velocidad superior a la velocidad de escape para escapar de la atracción gravitatoria, ¿vale? Pero sin embargo Stephen Hawking dijo los agujeros negros no son negros, son grises. Y son grises porque emiten radiación térmica. Son capaces de emitir una radiación, una radiación térmica y además dijo y dicha radiación es tanto mayor cuanto menor fuera su masa. Y acuérdense que el tamaño de un agujero negro es proporcional a su masa. Lo he dicho al principio, ¿vale? El radio Svars y el radio gravitacional, el radio de un agujero negro depende únicamente de su masa. Entonces, si tenemos una masa muy grande el tamaño va a ser grande y entonces resulta que su temperatura es muy pequeña. Fíjese, Stephen Hawking hizo los cálculos y dijo, mire, para un agujero negro de mil millones de soles lo que sucede en el corazón central de una galaxia la temperatura de ese agujero negro sería de 10 a la menos 16 Kelvin. 0,15 cero es un unito Kelvin. Muy inferior a la temperatura de la radiación de fondo en microondas. Si tuviera la masa del Sol esta sería su temperatura y tiene 6 ceritos con 4 Kelvin. Si tuviera la masa de la Tierra sería del orden de 0,1 Kelvin. Y si tuviera la masa de una montaña, ¿vale? Del orden de 10 a la 18 kilogramos 10 a la 18 y 10 a la 21 kilogramos en ese caso la temperatura del agujero negro sería de 7000 Kelvin. Fíjense, lo que pasa es que en ese tamaño el tamaño que corresponde acuérdense que el tamaño lo obtenemos es directamente porcionada a la masa. Conociendo la ley de la constante de la habitación universal y la velocidad de la luz calculamos su tamaño. Si cogen eso sería solo del orden de 10 a la menos 13 centímetros. Es decir, tendríamos un objeto 10 a la menos 13 centímetros más pequeño que un protón con la temperatura de una estrella de este orden sería una estrella microscópica. En ese caso se comportaría como una estrella microscópica. ¿Y de dónde viene? O sea, cuando Stephen Hawking dice no son negros son grises porque emiten una cierta radiación una radiación que como pueden ver aquí para nuestra tierra para la base en caso de que fuera un objeto negro evidentemente o para el sol sería despreciable pero sin embargo para masas inferiores no sería tan despreciable. Bueno, pues esto es lo que él dice es que, bueno, lo que él demostró es que esta radiación es a la que se llama la radiación de Hawking y la radiación de Hawking implica que ahora incorporemos el tercer ingrediente que les he dicho al principio. Hemos hablado de la relatividad especial, hemos hablado de la relatividad general y ahora vamos a incorporar la física cuántica. y la física cuántica nos dice que hay una serie de parámetros que nosotros no podemos medir con absoluta precisión simultáneamente. Esas son, se llaman las magnitudes conjugadas. Por ejemplo, ¿cuáles son? La velocidad y la posición. Y pasa lo siguiente, es decir, ¿qué dice la física cuántica? Si yo tengo una partícula que se está en una cierta posición y se está moviendo en una cierta velocidad, ¿vale? Y yo quiero medir la posición y la velocidad. Para poder medirla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Iluminarla para ver dónde está. Iluminar, la física cuántica nos dice que supone lanzar una partícula que se llama un fotón que interactúa con esa partícula. ¿Vale? Porque la física cuántica nos dice que la luz está cuantizada, está formada por un número finito de partículas elementales que se llaman cuantos. ¿Vale? Los fotones. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la precisión con la que yo envido la posición y la velocidad no son perfectas. Sino que las precisiones con las que yo mido tienen una cierta relación que es lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pasa lo mismo con la energía y el tiempo. Yo no puedo medir al mismo tiempo la energía y el tiempo con precisión absoluta. ¿Eso qué es lo que me permite? Pues lo que me permite es lo siguiente. Es que nosotros en un intervalo de tiempo muy pequeño podemos generar una partícula y una antipartícula que son partículas que tienen la misma masa pero distinta carga. ¿Vale? Por ejemplo, el electrón y su antipartícula es el positrón. Es decir, por un intervalo de tiempo muy pequeñito se puede formar un par virtual de partículas y virtual quiere decir que yo no las puedo medir pero sí que puedo sentir sus efectos y se mide además en la estructura atómica se lo han medido en la estructura atómica de algunos átomos en los niveles de energía entonces en un intervalo de tiempo lo suficientemente corto puedo generar una partícula y su antipartícula un electrón y un positrón que tienen la misma masa y la misma carga pero una positiva y una negativa ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Las genero vuelven a colisionar y me devuelven esa energía que por un intervalo de tiempo muy cortito yo la había cedido. ¿Vale? Bien, pues ese es el vacío cuántico entonces imagínense esta situación el esquema que tengo aquí esto es el horizonte de mi agujero negro en vez de pintarlo como una esfera lo he pintado aquí como un cilindro ¿Vale? Y tengo aquí este es el horizonte el horizonte del agujero negro el horizonte de sucesos ¿Qué sucede? Bueno, pues genero estas partículas antipartículas una con carga positiva otra con carga negativa lo más normal que suceda es que estas vuelvan a colisionar entre sí generen energía y me la devuelvan pero claro es que no estoy haciendo eso en cualquier sitio lo estoy haciendo al lado de la superficie del agujero negro donde tengo un campo gravitatorio brutal entonces ¿Qué puede suceder? Pues puede suceder que una de las partículas virtuales que se generan sea atraído por el agujero negro y caiga dentro de él y la otra se me escape entonces se escapa materia y se escapa energía entonces el agujero negro poquito a poco debido a estas aquí está muy bien representada aquí esta partícula roja es chupada y la partícula verde escapa al infinito así entonces debido a este efecto cuántico aquí entra de lleno la física cuántica los agujeros negros se van van evaporándose poquito a poco van emitiendo materia y van perdiendo energía es decir no son infinitos ¿vale? no viven para siempre vale fíjate pero entonces pasa lo siguiente si emite energía pierde masa si pierde masa disminuye su tamaño si disminuye su tamaño aumenta su temperatura ¿vale? es decir que el agujero negro curiosamente conforme va emitiendo radiación ¿vale? se va haciendo cada vez menos masivo más pequeño y más caliente ¿vale? y esto tiene una importancia grande porque conforme más caliente se haga conforme más energético se haga va a ser inicialmente únicamente cuando era en su estado inicial únicamente era capaz de producirme pares de electrones y positrones y que uno de ellos escapara con una masa muy pequeñita pero conforme más masivo es es más caliente y es capaz de emitir partículas cada vez más energéticas y se va a evaporar por lo tanto más rápido ¿vale? es capaz de emitir partículas más masivas puede llegar a emitir bosones de Higgs del famoso botón bosón de Higgs que descubrió el LHC ¿verdad? hace dos años puede llegar a emitirlos cuando sea lo suficientemente caliente ¿vale? por lo tanto fíjense los agujeros negros más pequeños ¿vale? que corresponden a menor masa van a tener una temperatura mucho más alta y mucha mayor energía y se van a evaporar mucho más rápido ¿de acuerdo? entonces esto es importante lo repito si emite energía el agujero negro pierde masa disminuye su tamaño aumenta su temperatura temperatura irá poco a poco desapareciendo se irá evaporando ¿vale? y en ese sentido hablamos de evaporación del agujero negro luego veremos que no tenemos que sufrir porque en el sentido de que los agujeros negros que tenemos en el universo que nosotros conocemos los estelares o los agujeros negros en el centro de las galaxias tienen un tiempo de evaporación que es muy superior al del universo ¿vale? o sea que no hay en ese sentido no hay ningún problema bien por lo tanto fíjense un agujero negro entonces emite luz ¿por qué? porque parte bueno por lo que hemos visto perdón que no me líe por un lado emite luz a través de la radiación de Hawking y emite radiación térmica por otro lado hemos visto que existen estas ergosferas ¿vale? donde el material se acumula pero no es arrastrado por el campo gravitatorio del agujero negro ¿vale? están viajando a velocidades muy próximas a la luz pero no son chupados engullidos al agujero negro y son capaces gracias a la ayuda del campo magnético de escapar del campo gravitatorio ¿vale? y entonces ¿por qué? pues porque parte de esa energía gravitatoria se transforma en energía cinética que le hace escapar a lo largo de estos grandes chorros de materia ¿vale? entonces esto es muy importante ¿vale? y segundo fíjense que entonces se forma de manera natural en todos estos objetos submasivos un disco de crecimiento ¿vale? de materia que está orbitando en torno a él que por un lado alimenta el agujero negro y por otro lado parte de esta materia sale en forma de estos chorros espectaculares ¿vale? que nosotros vemos en la naturaleza porque claro el agujero negro como su mismo nombre indica es negro la radiación de Hawking es muy débil no somos capaces de detectarla pero sí somos capaces de detectar los efectos que ese enorme campo gravitatorio provoca en su vecindad de ahí viene el título que hemos puesto en la charla agujeros negros observando lo invisible no somos capaces de detectar el objeto pero sí somos capaces de ver lo que sucede en su entorno ¿vale? bueno pues por hacernos una idea aquí esto ya hemos hablado antes fíjense la tierra que tiene una masa aproximadamente de 6 por 10 a la 27 gramos sabemos que tiene un radio de 6.400 kilómetros si fuera un agujero negro tendría un tamaño de 1 centímetro aproximadamente el sol que tiene una masa de 2 por 10 a la 30 kilogramos ¿vale? y un radio de unos 700.000 kilómetros si fuera un agujero negro tendría un tamaño de 3 kilómetros ¿vale? el agujero negro en el centro de nuestra galaxia que tiene del orden de 4 millones de soles tendría un tamaño del orden de 0,06 unidades astronómicas ¿vale? menor que la distancia tierra-sol ¿vale? que es una unidad astronómica y es del orden de 150 millones de kilómetros o un núcleo activo de galaxias que no es agujero negro ¿vale? un núcleo activo de galaxias que tiene una masa de 1.000 millones de soles tendría un radio aproximadamente 20 unidades astronómicas que es la órbita de Urano Neptuno ¿vale? en nuestro sistema solar sería el tamaño del sistema solar aproximadamente bueno vamos a hacer entonces para relajarnos lo que les voy a enseñar ahora es he formado parte durante 5 años de un proyecto europeo en el cual que se llamaba el proyecto que se llamaba Black Holes in a Violent Universe agujeros negros en un universo violento entonces preparamos una una peliculita que les voy a enseñar no se la van a ir viendo está en inglés pero está subtitulada en castellano ¿vale? entonces la vamos a ir viendo y luego lo que lo que voy a hacer es ya cuando pase la película dura 7 minutillos pues vamos a explicar en detalle lo que hemos ido viendo ¿vale? así yo creo que tenemos una visión de cuáles son los agujeros negros que nosotros vemos en en nuestro universo que le agua wow que se llaman en una de las más elucidia de la ciencia de la ciencia la pregunta de cómo dos fundamentales de la ciencia 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 en su ambiente, se da tanta energía en el espacio, que podemos ver que no hay otro objeto en el universo. Los evidencias de radio jets relativistas, variabilidad de radio a x-rays, y la kinematica de las estrellas en el centro del galáctico, leave no doubt que no hay nada más que produce las observaciones. Supermassive black holes share many of the characteristic phenomena with their stellar cousins, that are located in close-by numbers, albeit the time and energy scales are vastly different. Active galaxies, quasars, lasers, radio galaxies, seafird galaxies and, surprisingly, our own Milky Way harbor black holes with millions of solar masses at their center. Together with stellar mass black holes, there is virtually no doubt about their existence, and quiet versions of them are likely to set in the middle of almost all larger galaxies. Only if it was mentioned in the middle of the Earth to the Earth and coração if it was the light, and on the meaning of the sun who used to gather that eight漂亮 mountains and can be 봤. Very good, well, 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 I'm not what long to see. entonces eso aquí lo que han ido viendo son distintos ejemplos de objetos astrofísicos en los que se tienen evidencias de que en su interior existe un agujero negro se ha hecho un pequeño recorrido y voy a seguirlo también dada la hora que es, vamos a centrarnos en lo fundamental les voy a enseñar unos cuantos ejemplos claros en los cuales hoy en día en la naturaleza se está convencido de que existe un agujero negro central sí que quiero hacer un hincapié con esto y con la sarta de tonterías que se dijeron hace dos años sobre los agujeros negros primordiales que se formarían en el LHC en el Large Hadron Collider bueno, se piensa que los agujeros negros primordiales se formaron justo después del Big Bang, de la gran explosión debido al colapso de las variaciones locales de densidad pequeñas variaciones de densidad que se produjeron han visto en la imagen como se producía como un borrado la imagen del fondo de radiación de microondas entonces se produjeron pequeñas variaciones de densidad que colapsan y dan lugar a los agujeros negros primordiales fíjense que es tan solo 10 a la menos 43 segundos después de la explosión original esas pequeñas variaciones, esas fluctuaciones ya eran del orden de 10 a la menos 5 gramos pero lo que es increíble es que un segundo tan solo un segundo después de la explosión esas tendrían ya tamaño de 10 a la 5 masas solares o sea, del orden de 10 a la 35 kilogramos aproximadamente o sea, el crecimiento es brutal fíjense es decir, estos que se formaron los agujeros negros primordiales de 10 a la menos 5 gramos que se formaron tan solo 10 a la menos 43 segundos después de la explosión tendrían una temperatura brutal cuanto más pequeña, hemos dicho, mayor la temperatura del orden de 10 a la 31 grados una auténtica animalada lo que pasa es que su tiempo de vida es pequeñísimo de 10 a la menos 30 años entonces, los posibles agujeros negros que se formaron en el HC se evaporarían instantáneamente en cambio, fíjense agujeros negros del orden de 10 a la 15 gramos tendrían una temperatura todavía altísima de 10 a la 11 kelvin y estos tendrían un tiempo de vida de 10.000 millones de años que es comparable a la edad de nuestro universo es decir, en nuestro universo podríamos encontrar trazas de agujeros negros evaporándose únicamente de este orden de masas y tendrían una emisión en rayos Gantman rayos de muy alta energía muy característica y se están buscando pero hasta ahora no se han encontrado fíjense para un agujero negro de la masa del Sol tendría una temperatura como hemos visto antes bajísima 0,0000001 grados y tendrían un tiempo de vida 10 a las 64 años esto se evaporaría en un tiempo larguísimo una edad muy superior a la edad del universo que es de 13.700 millones de años con lo cual no les quiero ni contar lo que sucede pues con un agujero negro como el del centro de nuestra galaxia esto en relación a los agujeros negros primordiales vamos a los tres sabores ¿vale? en los que encontramos agujeros negros los astrofísicos y los encontramos como les he dicho antes en forma de microcuásares en forma de de núcleos activos de galaxias cuásares en forma de gamma ray burst lo que se llaman los colapsars ¿vale? fíjense todos ellos tienen un disco de crecimiento que está alimentando el objeto central ¿vale? en el caso de los microcuásares viene de una estrella vecina lo hemos visto en la película ¿vale? una supergigante roja por ejemplo que va dando materia que es atraída por el campo gravitatorio del agujero negro estelar ¿vale? y está alimentando y va alimentando el agujero negro y parte de la materia produce estos chorros espectaculares ahora lo veremos en el caso de los cuásares es el campo no existe una estrella compañera que le está dando materia sino que es toda la materia el gas el polvo las estrellas que están en su entorno son atraídas por el enorme campo gravitatorio y forman este disco de crecimiento en el caso de los gamma ray bursts lo que sucede es que aquí lo que aquí sucede es que tenemos estrellas muy masivas por encima de 40 veces la masa del sol que rotan muy rápido y como consecuencia de esa rotación tan rápida ¿vale? se van aplanando ¿vale? y entonces forman un pequeño disco de crecimiento en su interior fíjense podemos comparar los parámetros físicos ¿vale? entonces para hacernos una idea de los tres sabores aquí está el microquasar aquí está el núcleo activo de galaxias y aquí está el gamma ray burst el agujero negro que tenemos en su interior en este caso es estelar del orden de una a diez masa solar en este caso es supermasivo del orden de mil millones de veces la masa del sol y en este caso es estelar también fíjense el disco a crecimiento ¿qué tamaño tiene? en el caso de un microquasar del orden de mil kilómetros en el caso de un núcleo activo de galaxias del orden de diez a la nueve kilómetros ¿vale? en el caso de un gamma ray burst del orden de cien kilómetros ¿vale? y los chorros fíjense en este caso son los más pequeñitos estos del orden de horas luz la luz que recorre en acuérdense que la distancia una unidad astronómica son ocho minutos luz ¿vale? pues entonces calcula una hora luz aproximadamente pues lo que sería ¿no? aquí en este caso sería el orden de años luz y aquí sería del orden de millones de años luz ¿vale? y estos son entonces la predicción que nos dice la astrofísica ¿cómo tienen que ser de acuerdo a la teoría de los ocasioneros ¿cómo tendrían que ser esos objetos que vemos? fíjense de los gamma ray bursts hoy no vamos a hablar ha habido otras charlas y requeriría una charla entera y además si se quieren reír un poco y así recuerdan a Javier en la página web de nuestro instituto hay una de las noticias que pone adiós Javier y hay una charla de nuestro compañero Javier de 15 minutos en la que explica maravillosamente lo que es un gamma ray burst o sea que les aconsejo que lo vean y además se reirán un rato nosotros vamos a hablar de los micro cuásares y vamos a hablar de los núcleos activos de galaxias fíjense este es un micro cuásar lo que están viendo aquí el agujero negro central estaría ahí dentro ¿vale? entonces lo que estamos viendo es todo el proceso de vamos a ver la materia que está en torno al agujero negro va a tener una velocidad de escape que es próxima la velocidad de la luz ¿de acuerdo? por lo tanto si nosotros somos capaces de medir fíjense el agujero negro está en el centro y como ven se está produciendo eyección de materia en las dos direcciones ¿de acuerdo? perpendicularmente al plano donde tenemos el disco de crecimiento y están saliendo estos chorros de materia pueden verlos ahora lo veremos otra vez como se van produciendo estos bloques ¿vale? va saliendo materia hacia los dos lados arranca ya ahí lo ven como va saliendo hacia este lado va saliendo hacia este otro van viendo como el chorro se va a torcer haciendo además debido al movimiento de precesión que se produce en su interior eso ahora no nos interesa pero lo que es importante es que si nosotros medimos los movimientos con lo que se van alejando estas componentes ¿vale? que forman parte de los chorros y las medimos veremos que son velocidades muy próximas a la velocidad de la luz con lo cual nos está diciendo que efectivamente están siendo eyectados con una velocidad que es del orden de la velocidad de la luz es decir la velocidad de escape para poder escapar de estos agujeros negros centrales es del orden de la velocidad de la luz vamos a seguir nos vamos a los grandes objetos ya a los grandes objetos supermasivos estos Hércules A aquí pueden ver fíjense tienen estos chorros de materia ¿vale? enormes que van avanzando a lo largo del espacio intergaláctico ¿de acuerdo? llega un momento que conforme van avanzando se van decelerando cuando se... aquí está el agujero negro central ¿vale? emite estos dos chorros van a avanzar a lo largo del espacio intergaláctico y llega un momento que chocan con el medio interestelar y es donde se producen estos puntitos de luz tan intensos pero nosotros podemos medir lo que está sucediendo en esos chorros ¿vale? y medir la velocidad si son homogéneos o no lo son ¿vale? entonces fíjense ¿qué pasa con esos chorros? fíjense aquí nosotros tenemos este es un esquemita que nos da una idea de lo que ahí está sucediendo fíjense aquí está el agujero negro por cierto este es un esquema de mi compañero José Luis Gómez aquí del instituto aquí tiene un agujero negro ahí está y fíjense aquí tenemos este es el disco de acrecimiento en torno al agujero negro central aquí está todo representado a lo largo de la distancia ¿vale? pero en realidad todo ello está deberíamos amontonarlo ¿vale? los donuts deberían estar amontonados lo que pasa es que para que ustedes los vean están aquí separados ¿vale? pero fíjense aquí tenemos a las distancias más alejadas tenemos gas y polvo frío conforme nos vamos acercando a distancias de un parsec que son del orden de tres años luz ¿vale? aquí 0,3 años luz tenemos gas y polvo tibio conforme nos acercamos todavía más la temperatura ya es lo suficientemente caliente porque está muy cerca al agujero negro de manera que el polvo se ha sublimado se ha evaporado y únicamente tenemos gas caliente y conforme nos acercamos todavía más a unas distancias muy muy pequeñitas del orden de la milésima del año luz ahí tenemos temperaturas del orden de 10 a la 7 10 a la 9 grados y ahí ya emiten en rayos X entonces es decir si nosotros somos capaces de estudiar las regiones vecinas ¿vale? tenemos que ir cada vez a energías más altas que corresponden a temperaturas más altas y estudiar lo que allí sucede ¿vale? bueno podríamos ir viendo bueno esto es lo que les pretendo decir por ejemplo lo que aquí represento es estamos estudiando aquí lo que se representa este es gas fíjense lo represento uno en rojo uno en azul quiere decir si yo tengo aquí imagínense yo soy el agujero negro ¿vale? y tengo gas que está dando vueltas en torno a mí ¿de acuerdo? porque va a una cierta velocidad para no caer ¿no? al agujero negro entonces fíjense cuando ven el gas de este lado ustedes lo van a ver que va en una velocidad hacia ustedes cuando viene por este lado lo van a ver en una velocidad que se aloja se aleja de ustedes ¿de acuerdo? entonces eso produce un efecto en lo que llamamos los espectros de manera que unos los vemos con una velocidad positiva y otra negativa a los dos lados del agujero negro central vean este de aquí lo estoy viendo que se está acercando al observador este se acercando y este se está alejando ¿de acuerdo? y entonces simplemente si yo mido la velocidad a la que se está moviendo ese gas a través de los espectros que se llaman los espectros y mido la distancia a la que se encuentran del agujero negro central que lo puedo hacer a través de esta imagen pues ya obtengo una tasa para la masa del objeto del agujero negro central que es del orden de 3.000 millones de soles en este caso ¿vale? podríamos vamos a ir más al grano porque hay demasiadas cosas aquí entonces les voy a enseñar fíjense en estos aquí pueden ver también este es el jet en el caso de un núcleo activo de galaxias de estos aquí en esta zona central hay mil millones de soles ¿vale? y si nosotros tomamos unas imágenes en días consecutivos veremos que este objeto no es estacionario sino que tomando imágenes en días consecutivos esto es lo que me encuentro ¿vale? me encuentro con que aquí está el centro de gravedad del sistema donde reside el agujero negro central y me encuentro estas eyecciones de materia ¿vale? que están saliendo hacia el exterior a unas velocidades que son muy próximas a las velocidades de la luz y cuando hablamos muy próximas estamos hablando de en vez de 300.000 km por segundo 0,999 por 300.000 km por segundo o sea 299.999,96 km por segundo que me está diciendo que efectivamente están saliendo a la velocidad de escape del sistema que es un agujero negro ¿vale? aquí tienen otro otro ejemplo lo pueden ver otro chorro de estos miren únicamente la parte de arriba entonces pueden ver como ¿vale? se me está eyectando esa materia ¿vale? y va viajando y yo puedo medir cuál es esa velocidad y resulta que me da esas velocidades del orden de la velocidad de la luz ¿vale? con lo cual me está confirmando esta hipótesis esto lo vamos a dejar bien y es que se me ha echado todo el tiempo encima y vamos a ver qué es lo que sucede con con nuestra propia galaxia fíjense entonces en nuestra galaxia nosotros sabemos la Vía Láctea esta no es la Vía Láctea porque como estamos dentro no podemos obtener una imagen de la Vía Láctea pero es una galaxia similar a la nuestra ¿vale? aquí estaría el centro de nuestra galaxia aquí estaría el sistema solar este sería el brazo de Orión ¿de acuerdo? entonces en nuestra galaxia sabemos que tiene un diámetro de 90.000 años luz sabemos que hay 200.000 millones de estrellas sabemos que hay 1.000 millones de masas solares en la masa de la galaxia ¿vale? es de ese orden sabemos que hay una barra central no nos importa ese detalle ahora sabemos que estamos que esta distancia desde aquí al centro es del orden de 26.000 años luz ¿vale? y sabemos que estamos que en nuestro sistema solar está rotando en torno al centro de la galaxia con un periodo de 225 millones de años la gran ventaja que tiene nuestra galaxia es que está tan cerca ¿vale? está tan cerca que fíjense esto son las estrellas ¿vale? es una imagen del satélite Spitzer en los 1.000 años luz centrales de nuestra galaxia todas las estrellas que vemos ¿no? hay estrellas envejecidas estrellas jóvenes hay también aquí pueden ver donde están absorbidas debido a la presencia de filamentos de polvo hay gas, etc. pero fíjense si vamos haciendo un zoom y nos acercamos cada vez más ¿vale? en los 18 años luz centrales somos capaces de detectar del orden de 20.000 estrellas ¿vale? está tan cerca que lo podemos hacer en otras galaxias no somos capaces de detectar las estrellas individuales y si todavía apuramos un poquito más y nos vamos a los 4 años luz centrales ¿vale? tenemos del orden de 10.000 estrellas y pueden verlas todas aquí claro, entonces podemos decir bueno, pues ya que detectamos las estrellas individuales quizás podemos detectar las órbitas de estas estrellas en torno al centro de la galaxia porque debemos ver si determinan estas órbitas deberemos ver que las estrellas más cercanas al centro de la galaxia deben orbitar a mayor velocidad y deben hacerlo conforme a la ley de Kepler además ¿de acuerdo? y eso se ha logrado hacer entonces ha habido dos grupos de investigación este es estos resultados del grupo alemán pero hay un grupo americano pueden ver estas son imágenes de la posición de las estrellas más próximas al centro de la galaxia entre el año 1994 y el año 2006 ¿vale? con 1992 y 2006 entonces pueden ver como las estrellas efectivamente describen una órbita en torno al objeto central ¿vale? y de hecho se puede ver que ahí lo ven muy bien aquí tienen las dos más próximas ¿vale? estas son las dos que tienen la órbita más pequeñita esta es SO2 que tiene una órbita del orden de 18 horas luz ¿vale? y esta es SO102 ahí las tienen se han podido cerrar las órbitas ¿vale? esta tiene un periodo de 18 años y esta tiene un periodo de 15 años perdón de 12 años creo que es 12 y 18 años y se han podido cerrar las órbitas y se han podido determinar las velocidades por desgracia no las tengo aquí pero bueno se han podido determinar las velocidades y se ha visto como efectivamente la velocidad de las estrellas aumenta conforme nos acercamos al agujero negro central aquí pueden verla también esta es una imagen ya más detallada de las estrellas ¿vale? ahí las pueden ver todas las órbitas y también van a poder ver ahora una extrapolación de lo que serán las órbitas para los años posteriores ¿vale? ahí las pueden ver son imágenes 3D porque fíjense tenemos la velocidad en el plano del cielo a través de los movimientos propios y la velocidad en la dirección de la visual a través de medidas espectroscópicas con lo cual podemos reconstruir las tres órbitas fíjate ahí está la estrella S2 tiene una órbita de 15,2 años y la otra es de si no me equivoco de 12 años ¿vale? muy bien fíjense también ay perdón quiero que ya estamos acabando se ha estudiado también el fenómeno de desgarramiento esta es una nube de gas ¿vale? que se iba acercando a Sagitario y a Estrella y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años 2004 2006 2008 2010 11 12 13 ¿vale? y pueden ver cómo efectivamente conforme se ha ido acercando toda la componente gaseosa que estaba en torno a ella está sintiendo lo que hemos dicho antes los efectos de marea y se va distorsionando ¿vale? y estas son simulaciones que tratan de explicar lo que ha sucedido muy bien bueno pues por acabar quizás lo que sí que es y es lo último que les voy a enseñar es que si en vez de tomar esas imágenes en las que hemos visto las estrellas las vemos orbitando entre un agujero negro central nos vamos a ondas de radio en ondas de radio no detectamos las estrellas porque la emisión que tienen ondas de radio es muy débil pero sin embargo sí que detectamos otra serie de objetos este es el plano de la galaxia ¿vale? en ondas de radio no voy a entrar en mucho detalle pero fíjense conforme nos acercamos me voy a quedar con estas dos ¿se acuerdan esa imagen de cuatro años luz que les he dicho que había 10.000 estrellas? pues esta es esa misma región en ondas de radio entonces pueden ver en vez de ver las estrellas vemos brazos de gas que están orbitando en torno a un objeto que es este que está aquí ¿vale? y además podemos ver que su velocidad efectivamente aumenta conforme nos acercamos eso se ha medido también en ondas de radio y además se ha medido este objeto central que ven aquí ¿vale? que es Sagitario de Estrella pero lo más espectacular y con esto vamos a terminar es que ese objeto inicialmente cuando les enseñaba anteriormente las órbitas ¿vale? casi me voy a ir a la anterior ahí está bien aquí cuando inicialmente se empezaron a determinar las órbitas no se detectaba nada de emisión en esta posición entonces lo que los astrónomos hicieron fue determinar el punto en torno al cual estaban orbitando todas esas estrellas y determinaron la posición de ese punto y lo que es interesantísimo es que la posición de ese punto coincidía al milisegundo de arco con esta fuente que se había detectado en radio ¿vale? con lo cual estamos viendo en ondas de radio estamos viendo la emisión no térmica del propio agujero negro central ¿vale? bueno, no es del material que está orbitando en torno a él y con las órbitas estelares estamos viendo el movimiento de las órbitas de las estrellas orbitando en torno al agujero negro central y coincidían sus posiciones es decir el centro dinámico de la galaxia y este objeto que detectamos en ondas de radio estaban en la misma posición constituye sin duda una de las grandes pruebas de la existencia de los agujeros negros bueno, tenía mucha mucha material para enseñarles pero yo creo que vamos a acabar aquí porque si no encima de que mañana es fiesta me van a odiar con todos sus fuerzas muchas gracias muchas publicaciones de astronomía dicen que se va a dar un error no son tan negros ya ¿es verdad porque se ha estudiado todo lo que se tenía que estudiar todo de ellos o porque ya no le interesa no, yo creo que los agujeros negros siguen interesando a todo el mundo y la prueba está en la cantidad de dinero que está poniendo la astronomía por conocer la física de los agujeros negros ahora mismo hay un proyecto que se llama el telescopio del horizonte de sucesos el que se llama el EHT el Even Horizon Telescope que es exclusivamente lo que está hecho para estudiar con gran detalle el agujero negro en el centro de nuestra galaxia porque lo que va a tratar de determinar es va a tener una resolución ya del orden de un radio gravitacional del orden del radio de Schwarzschild con lo cual va a poder determinar los efectos gravitatorios en la vecindad del agujero negro y va a determinar entre otras cosas la sombra del agujero negro va a cartografiar la sombra del agujero negro calculando por lo tanto los efectos de lente gravitacional que se produce en la vecindad del agujero negro central y cuál es la trayectoria que siguen los rayos que los rayos debido a la presencia del objeto supermasivo se doblan se tuercen y entonces a través de estas imágenes se va a poder determinar como le he dicho los agujeros negros no son tan negros en dos sentidos uno emiten radiación de Hawking lo que pasa es que para estos para los agujeros negros estelares que son el resultado del colapso de la muerte de una estrella cuando se ha acabado sin combustible nuclear que se opone en una estrella es la energía que se produce en las reacciones de nucleosíntesis lo que se opone a la fuerza de la gravedad impide que colapsen pero cuando se acaba ese combustible nuclear cuando el reactor nuclear se apaga esas estrellas colapsan en dos fases primero se oponen lo que se llama la degeneración de los electrones luego la de los neutrones pero acaba colapsando en el caso de un núcleo activo de galaxias sucede lo mismo la materia va cayendo y la radiación de Hawking es absolutamente despreciable para estos sistemas en ese sentido ellos son completamente negros lo que sí que no es negro es los efectos que producen en toda la materia que está en su entorno y esa materia emite luz emiten las estrellas que emiten según su temperatura en el infrarrojo en el ultravioleta o en el óptico emite el gas que está en torno a la energía interior y que se ha eyectado a través de estos chorros etcétera pero ellos sí, yo diría que los principios básicos de la teoría de los agujeros negros se están verificando en las observaciones astrofísicas nada dígame no, seguro que no no, no no proviene no, claro es que es vamos a ver el primero no todos provienen del origen del universo que va no, en absoluto existieron estos agujeros negros primordiales que le he dicho que duraron 10 a la menos 30 segundos y se fueron evaporando y los otros se han ido produciendo sí hay sí hay teorías hoy en día se tiende a creer que una evolución de la galaxia con toda su población estelar etcétera es simultánea con la formación del agujero negro son lo que se llaman las teorías de coevolución se piensa que se formaron simultáneamente etcétera los agujeros negros super por ejemplo se piensa que los agujeros negros de masa intermedia de la hora de 100 mil masas solares pues parece que se han o incluso 10 mil masas solares parece que se han formado del colapso de estrellas masivas ¿vale? que han colapsado entre sí y han dado lugar a su formación con lo cual se han formado a posteriori evidentemente los agujeros negros estelares pues se han ido formando también a lo largo conforme la evolución de las propias estrellas ¿no? o sea una estrella muy masiva tiene un tiempo de vida menor y si son suficientemente masivas pues lo que le he dicho la presión de radiación ya no aguanta colapsan y se han ido formando según la vida de las estrellas o sea la respuesta es no no todo se formaron en el origen del universo esa está clara segunda el agujero negro de nuestra de nuestra galaxia bueno aquí es lo que estamos lo que estamos diciendo aquí hay un equilibrio mientras las estrellas tengan suficiente velocidad van a ser capaces ¿vale? de seguir en la órbita ¿qué pasa? que si van emitiendo radiación poquito a poco su órbita irá disminuyendo ¿de acuerdo? entonces en un momento dado podríamos pensar que pues sí que quizás sí que irían cayendo pero no hay peligro vamos a ver el tiempo de vida que tienen el tiempo que le costaría para eliminar para perder para ir perdiendo radiación y por lo tanto siendo atraído porque la velocidad que tienen no es suficiente para mantenerse en la órbita es especial no hay peligro en ese sentido ¿vale? antes del BIMBAN no sabemos nada la verdad claro lo que esto es pura pura ficción es decir la existencia de otros universos con otras leyes de la física claro porque nosotros como la velocidad de la luz es finita podemos llegar hasta una distancia dada que es la del universo por la velocidad de la luz lo que hay más allí no tenemos ni idea que es lo que hay más allí entonces si más allí hay un universo con otras leyes de la física o lo que sea pues no lo sé pero vamos la verdad hablaríamos ahí entramos ya en mucha lucubración ¿no? pues no no es que se pierda es que la ciencia actúa sobre sobre datos básicamente y sobre la información que obtenemos ¿no? de antes del BIMBAN pues no no hay información ¿no? sabemos lo que sucedió sabemos por ejemplo que a los 10 a los menos 43 segundos se formaron los primeros agujeros de 10 a los menos 5 gramos etcétera toda esta información ¿no? de antes bueno pues hay escritos hay historias pero bueno la verdad es que los desconozco además ¿a qué le voy a engañar? o sea fíjame perdone no creo que podría decir que antes del BIMBAN hay un agujero medio de conocimiento ¿no? así es bueno yo quería preguntarte ¿ha representado ahí digamos los agujeros negros de diversas formas ¿no? con un cilindro en forma geométrica parece que con un hiperboloide de revolución ¿se conoce la apología y se conoce la geometría de los agujeros negros? ¿hay distintas geometrías en función de los distintos tipos de agujeros negros? bueno básicamente lo que le he dicho yo creo que una hipótesis bien aproximada es la hipótesis de la ergosfera ¿no? bueno de la imagen esta el agujero negro en rotación considerando lo que sería el radio de Svarshill de acuerdo con la que sería esférico y luego tenemos esta región que es lo que se llama la ergosfera de donde podemos tener la materia que podemos arrancar para ser directa en los chorros con la ayuda de los campos magnéticos bueno la topología es que bueno si mira el maravilloso libro de Kip Thorne sobre el si lo ha visto usted hay un libro que se lo recomiendo a todo el mundo creo que es del 94 debe ser el libro de Kip Thorne él estudia la topología de los agujeros negros les pone asas les pone de todo pero vamos que básicamente lo importante es que al final vienen caracterizados únicamente por esos tres parámetros masa momento angular y carga y la carga tampoco porque fíjese que debido a la radiación de Hawking cuando emite partículas precisamente si está cargado positivamente chupa las negativas con lo cual se neutraliza rápidamente y si es negativo al revés ¿vale? chupa las positivas con lo cual es la masa y el momento angular de la topología no se sabe nada nosotros modelamos vamos en radio en ondas de radio que estamos llegando a unos pocos radios gravitacionales ¿vale? lo que ahí estamos detectando es una región central de un cierto tamaño y un disco ¿vale? que no es uniforme de materia cayendo hacia su interior ¿cuál es la topología? bueno la verdad por eso se suele representar digamos como un hiperboloide ¿no? bueno un hiperboloide eso es otra historia cuando representamos el hiperboloide lo único que estamos representando es el espacio-tiempo ¿vale? que tiene una curvatura porque las trayectorias eso sí que se conoce bien las trayectorias tratamos de representar las geodésicas las trayectorias más cortas ¿no? que ya no son líneas rectas sino que son líneas curvas debido a la deformación del espacio-tiempo ¿qué es lo que sucede? es que fíjese dentro del agujero negro cuando estamos ya en las escalas de 10 a la menos de 33 centímetros que son las escalas de Planck ahí tenemos lo que se llama la espuma cuántica ¿vale? que ahí están los cuantos elementales ¿vale? de la gravitación cuántica que no se sabe muy bien qué son hubo una charla hace mucho tiempo de Garay que es un físico teórico de Madrid y que dio una charla estupenda todavía me acuerdo pero que habló precisamente de esto sobre los posibles modelos de la espuma de la espuma mecano cuántica que formaría los cuantos elementales de lo que sucede en el interior del agujero negro pero realmente lo desconozco porque lo voy a engañar a ver me voy a perder a ver tú mismo y luego voy por ahí ¿vale? ¿qué pasa si alguna forma de viva el gau los quemas? ¿perdona? ¿y si algo que te viva el gau los quemas sí sí no esas temperaturas no podría aguantarlo evidentemente fíjate estamos hablando de temperaturas de 10 a la 7 10 a la 9 grados que son del orden de 1 millón 100 millones de grados vamos a subsistir a esas temperaturas ¿vale? a ver por ahí allá atrás ¿no? sí caballero usted mismo sí hola me gustaría que me expliquara un poco si nos vinieramos al centro del agujero negro sí lo han dicho antes que nos llamó un viaje lúcido sí bueno vamos a ver yo no me imagino sí 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 no no vamos a ver sí no no lo que le quiero decir es vamos a ver qué es lo que pasaría si ya me he dado cuenta cuando luego a continuación he puesto el espagueti y he dicho ya la he liado eso ya vamos a ver no lo que quiero decir es lo siguiente o sea que desde el punto de vista del observador externo ¿vale? lo que va a pasar es que va a ir avanzando ¿vale? y el tiempo y va a llegar el momento va a llegar al horizonte de sucesos y como no podemos ver más allá ¿vale? nosotros lo vamos a ver que se queda orbitando en el horizonte de sucesos y allí se queda ¿no? y ya se queda espaguetizado y destrozado ¿de acuerdo? a lo que me refería es que desde el punto de vista de quien va cayendo él va a ir hacia el interior ¿vale? ¿de acuerdo? o sea también destrozado evidentemente pero va a ir hacia el interior y lo va a atravesar y va a llegar hasta el interior ¿vale? en ese sentido es a lo que me refería ¿vale? ¿qué es lo que va a ser? ¿qué es lo que va a ser? pues fíjese por explicarle qué partículas vamos a encontrar ahí dentro en qué nos vamos a convertir ¿no? o sea desde luego el astronauta usted si va allí no ah bueno aprovechando aprovecho para decirle otra cosa lo que va a encontrar es que ese embudo ¿vale? por el que va a caer hacia la garganta el agujero negro ese embudo conforme se va acercando usted lo va a ver cada vez más pequeñito más pequeñito más pequeñito conforme se va acercando ¿vale? hasta que al final lo va a chupar por las leyes de transformación es así se mete hacia adentro fíjese cuando una estrella estalla en forma de supernova ¿vale? lo que sucede bueno eso es porque se le ha acabado el combustible nuclear ¿de acuerdo? entonces se produce un colapso y después de colapsar un rebote por el cual echa la mayoría de su materia hacia el exterior entonces en el interior se queda inicialmente una estrella de neutrones es decir el colapso gravitatorio se mantiene a una distancia se mantiene se mantiene hasta un cierto tamaño del orden de los 10-20 kilómetros en los cuales mientras está produciendo el colapso los protones y los electrones han reaccionado entre sí formando neutrones y liberando enormes cantidades de neutrinos usted sabe que en una explosión de supernova se producen muchísimos neutrinos cuando explotó la supernova 87A aquí al ladito ¿vale? se detectaron montones de neutrinos en los receptores terrestres que hay en los Alpes etcétera ¿vale? y entonces ahí los neutrones tienen una propiedad que es característica de un tipo de partículas que se llaman fermiones por el cual no les gusta estar completamente apelmazados ¿vale? se necesitan su propio espacio de vida entonces se resisten a estar apelmazados entonces esa resistencia a estar apelmazados es capaz de parar durante un cierto tiempo el colapso gravitatorio ¿vale? ahora ¿qué pasa? si la masa era superior a tres masas solares ni siquiera la presión de los neutrones va a ser capaz de parar ese colapso entonces los neutrones se van a desgajar en sus partículas elementales también van a formar los quarks y las partículas elementales que esa va a ser la sopa que va a ir cayendo hacia el interior ¿vale? entonces muerte dulce hasta cierto un mutuo lo que sí quiero decir es que va a seguir para adentro ¿vale? en ese sentido es en lo que quería decir que desde su punto de vista va a ver que el embudo se va poquito a poco encogiendo y va a caer hacia adentro ¿vale? hay una duda más yo sé si hay que entendido mal has dicho que son muy fríos ¿cuál? los agujeros negros son muy fríos depende depende de su masa teniendo en cuenta su radiación térmica es a lo que me he referido ¿vale? o sea la materia que va cayendo está calentísima los de las órbitas más cercanas está del orden de como le he dicho de un millón cien millones de grados pero la radiación térmica la temperatura del agujero negro en función de la radiación térmica que emite por la emisión de estos pares virtuales ¿vale? de partícula antipartícula esa es muy fría cuanto más masivo sea es mucho más fría es altísima para los agujeros negros primordiales acuérdense que era del orden de 10 a la 30 grados ¿vale? pero para agujeros de 10 a la menos 5 gramos en cuanto ya nos situamos en las temperaturas de un planeta o de una estrella ya son bajísimas ¿vale? acuérdense la masa de una montaña de 10 a la 18 kilogramos produce la temperatura de una estrella ¿vale? se tendría la temperatura de una estrella 7000 Kelvin condensada en el tamaño inferior a un protón eso sería una microestrella ¿vale? pero lo demás si son los agujeros negros que hay en la naturaleza son fríos desde ese punto de vista ¿vale? había por aquí perdón ¿sí? disculpe es que para empezar la formación si este si el agujero negro por ejemplo en el centro de nuestra galaxia se ha formado por la fusión de agujeros negros de menor tamaño no está clara es decir nosotros no podríamos explicar la dinámica de las estrellas en el centro de nuestra galaxia si estuviera formado por varios agujeros en vez de tener un agujero negro de 4 millones de soles el efecto gravitacional no sería el mismo si tenemos varios agujeros de 100 millones de soles no sería el mismo ¿vale? eso es para empezar segunda cosa cuando se fusionan varios agujeros negros ¿vale? lo que sucede es que la superficie del sistema nuevo que se forma es superior a la suma de las dos superficies ¿vale? se produce es debido a otro concepto de física que es la entropía ¿vale? entonces debido a a los principios relacionados con la entropía lo que sucede es que cuando se fusionan agujeros negros tienden a formar cuando se fusionan dos la superficie es superior a la masa de los dos ¿vale? entonces el tiempo relativamente corto no está tan claro tampoco no sabemos cuál es el tiempo de fusión es que una cosa es lo que le he dicho antes es relativamente fácil fusionar estrés de 100 masas solares para formar un agujero negro de mil masas solares que al fin y al cabo necesitas la fusión de unas 10 a formar un agujero negro de 10 mil millones de soles eso es otra historia ¿vale? y sí que existen galaxias en procesos de fusión y se ha visto y existen conocemos casos en los que hay galaxias con varios agujeros negros con varios objetos supremasivos sí que se conocen ¿vale? y que forman sistemas y los podemos observar y vemos efectos de marea de interacción entre ellas sí que se conocen en el proceso de fusión el tiempo es muy lentos eso sí que quiero decir no como ha dicho usted en unos poquitos años no, no eso del proceso sería muy largo ¿vale? díganme ¿por qué la temperatura es mayor cuanto menor es la masa? ¿por qué aumenta la temperatura con la disminución de la masa? fíjese a ver esto lo dijo Hawking y vamos a ver se lo voy a apuntar aquí yo creo que es simplemente sí vamos la idea fíjese aquí estamos hablando de temperatura térmica en función de la radiación que emiten ¿vale? entonces ¿qué sucede? cuanto menor es su masa cuando se forman estos pares virtuales debido al principio de incertidumbre lo que le he dicho antes ¿no? en un intervalo de tiempo suficientemente pequeña se le cede la energía suficiente para que se formen los pares virtuales ¿vale? cuando tenemos pequeña masa la atracción que van a ejercer sobre esas dos partículas es menor con lo cual la probabilidad de que escapen es mucho mayor ¿vale? y al escapar pues así logramos emite más radiación y por tanto tendrá mayor temperatura ¿no? tiene menos masa más radiación y más temperatura eso sería ¿lo he dicho bien ¿no? sí, creo que sí ¿vale? entonces fíjese que el proceso entonces cuanto es lo que le decía cuanto más masa emiten se queda con menor masa es capaz de atraer menos partículas y cada vez va yectando más y más masa con lo cual va aumentando su temperatura ¿vale? debido a esta radiación que emite ¿la temperatura va en función de la masa que emite? claro hablamos de insisto hablamos de estamos hablando fíjese cuando eso es bien conocido un electrón y un positrón por ejemplo interaccionan entre sí y producen 511 mevs es una energía bien establecida que es la energía de aniquilación del electrón y el positrón en ese momento en el que rompemos el electrón y el positrón y no vuelven a unirse para devolver esa energía se está emitiendo esa cantidad de energía ¿de acuerdo? y eso es lo que vamos midiendo y es lo que le decía lo que sí que es interesante es que conforme más pequeño se va haciendo cada vez tiene más facilidad para emitir radiación y para aumentar su temperatura ¿vale? y emitir cada vez partículas más pesadas ¿vale? cada vez emite partículas más y más pesadas la radiación que emite la radiación térmica que emite muy bien ¿alguna cosilla más por ahí? ¿previo a la formación de un agujero negro con la muerte de una estrella siempre se crea antes una estrella de neutrones? sí el proceso es gradual inicialmente la gravitación es capaz de contrarrestarla lo que se llama lo que le he dicho antes la presión de degeneración de los electrones los electrones también son fermiones y no les gusta estar juntos entonces inicialmente se opone la presión de degeneración de los electrones luego la presión de degeneración de los neutrones y luego lo que ya no sabemos si hay una presión de degeneración de los quarks no lo sé de las partículas elementales pero ya se rompen esos neutrones pero lo que sí es cierto es que ya no hay una fuerza capaz de contrarrestar la fuerza de la gravedad y dar lugar ¿y la estrella de neutrones antes de generar el número de luz? esa pregunta no estoy muy convencido ¿verdad? no estoy muy convencido porque lo que sí le voy a decir hay unos fenómenos en la naturaleza que no son los los gamma-ray bursts sino que son los que se llaman los fast-radio bursts ¿vale? que estos son muy cortitos muy cortitos estos son del orden de si no me equivoco son de microsegundos son fenómenos que se encuentran en la naturaleza y que ahora como existen cámaras de gran campo se han encontrado como yo creo que se han encontrado como unos 10 eventos a lo largo de la historia entonces esto es la teoría mejor que se cree para ellos es que es el colapso de una estrella de neutrones en un agujero negro ¿vale? pero no todos los pero yo creo que hay agujeros negros que pasan directamente que explotan directamente sin pasar por la etapa de estrellas de neutrones sí, sí, sí sí, seguro seguro eso es sí, sí claro yo creo que es una cuestión de la gravedad vamos de lo fuerte que sea básicamente ¿el tamaño de la etapa? ¿qué? de la masa sobre todo ¿no? de su estado evolutivo de la masa sí muy bien yo creo que ha sido una charla estupenda y le doy muchas gracias a todos gracias